El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, anunció este lunes que se terminan por una regularización las fotomultas del carro en movimiento en ese municipio. Los vehículos dispuestos para la concesión desplegarán su cámara desde un punto fijo y por ningún motivo se podrán hacer fotografías cuando el carro esté en movimiento. Se terminan las fotomultas del carro en movimiento en Florida Blanca. Se acaba el carro circulando por el casco antiguo de Florida Blanca, por Cañaveral y por toda nuestra jurisdicción. No circula el carro tomando comparendos. Se acaban las fotomultas sobre la calle del Dulce donde el carro pasaba con el agente de tránsito muchas veces. La decisión ha sido recibida positivamente por los ciudadanos y contrasta con la situación que se presenta en Barranquilla, en donde muchos han expresado su descontento por el carro de las fotomultas propio de la ciudad. El ámbito.com le pregunta a los barranquilleros si esta medida debería ser retirada, así como en Florida Blanca, y esto es lo que la gente opina. Si ellos necesitan una cámara que la coloque, ¿cómo la están colocando? En un post y que la gente se dé cuenta que sí hay una cámara ahí. Mire, eso está reglamentado por una ley. Tengo entendido que el Congreso de la República ahorita hace poco reglamentó la fotomulta. Yo creo que eso tendría que ser una decisión política de la autoridad de tránsito y también ajustado al marco legal. ¿Usted ha tenido malas experiencias? ¿Has sido multado por ese carácter? Yo he sido multado porque he cometido alguna infracción y la he pagado. Pues yo creo que también hay que ponerle disciplina a la sociedad. Claro, estoy de acuerdo que cancelen eso de la fotomulta porque en verdad eso no es rentable para las personas que tienen vehículos propios. Ante todo que se cometen un atropello violando una ley que está estipulada según el derecho de tránsito. He conocido amigos que han tenido malas experiencias porque hay veces los avisos dicen reducir velocidad a 30 kilómetros por hora, pero resulta que la persona, la velocidad que lleva es la normal. Un ejemplo, 35, 34 y es sancionada, aunque no debiera de ser así porque la velocidad no está excedida y también puede reaccionar para hacer un freno corturo. A veces uno lleva carrera o va de carrera, sube una vuelta por ahí de suma importancia, uno entonces está de la prisa, no encuentro con dejar el carro, se va a comprar un remedio en la farmacia y de casualidad pasa el carro por ahí y se lo lleva. Pues entonces hay que tener en cuenta también el tiempo que va a durar estacionado donde lo ponen. Yo considero que es ilegal, es algo que es un beneficio particular y no buscan el beneficio pues en la movilidad sino lucrativo.